Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca soñé las trampas del amor. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. El amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Canta, 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 canta. Nada nos libra, nada más queda. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. 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 Nada más queda.